Hey, 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 hey No, 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 no Yeah, yeah, yeah Has encendido los sentidos Que dan razón a mi vida Ni siquiera te conozco y te confío hasta el alma mía No me pidas que te explique, mi corazón es quien dicta Solo con hablarme has logrado lo que otras con su cuerpo no podrían Porque eres tú la otra mitad, que está faltándole a mi vida Por tanto tiempo te he esperado, por fin llegaste a mis días Porque eres tú la otra mitad, que está faltándole a mi vida Es como si te conociera, estás tan hecha a mi medida En la distancia te recuerdo, el lenguaje de tus ojos es divino